Vamos a estar hablando de los pros y los contras de las campañas de canallas y de prosas, tanto de Rosario Central como de Newells. Si hablamos del canalla, empezó una mitad de año, hablando ya del año pasado, con Eduardo Cogudet como técnico aún, irregular. Terminó casi en los últimos cuatro puestos con 25 puntos, subcampeón de Copa Argentina, un central que de ese momento había agarrado mucha irregularidad, ganaba, perdía, ganaba, perdía, empataba mucho, no conseguía buenos resultados. Sí, dentro de la Copa Argentina llegó la final, lamentablemente no la pudo ganar. Después vino la era Montero, se fue Cogudet, ahora Cogudet va a agarrar a un equipo de México, mucha suerte para él, por supuesto. Viene Montero, bueno, incertidumbre, ¿no? Porque se dice, Montero, si vemos cómo planteó Colón todo un torneo, y era más jugando de contra, pero por supuesto, Colón no tiene el equipo que tiene el central, no tiene un Marco Rubén, no tiene un Pinola, no tiene un Teo Gutiérrez, y puedo seguir un Gustavo Colman, etc. A un musto. Bueno, central Montero los tenía. ¿Qué hizo? Armar un equipo, dejar cualidades de Cogudet, pero poner algunas cositas improntas del técnico uruguayo, la garra charrúe fundamental en un equipo de técnico uruguayo, el buen fútbol que venía teniendo, ese flúor fluido, ese flúor de ataque ofensivo central, pero obviamente, pensando también en el equilibrio de adelante para atrás, que es lo que le costaba al equipo de Cogudet, que arrancó, hay con algunas dudas en defensa, un Pinola que estaba lento, un Leizamón, el paraguayo que trajeron este año que estaba bastante lento, pero también lo mismo que pasaba con Ferrari, o con Ferrari Salazar, o Villagra. Bueno, de a poco se fue asentando, hizo cambios inéditos. Podemos decir, el domingo lo puso a bustos como dos, como cuatro, y de tres a menosce. Dos centrales que, bueno, la gente lo tenía, pero fue armando un buen equipo. Hoy tiene 41 puntos central, está en el puesto número 11, pero entrando a Copa Sudamericana. Se le ganaba a River, hizo un gran partido, más allá de este empate. Probablemente hubiera entrado a Copa Libertadores. Pero, este central que arrancó mal, y que ahora va enderezando el barco. No es una campaña muy buena, es una campaña buena, ¿por qué? Porque regular el año pasado, y este torneo bastante bueno, de la mano de Paulo Montero. Y si vamos al equipo de Diego Sela, Ñuls, que empezó muy bien. Este 2017, lástima, bueno, el primer partido lo perdió de comienzo de año, que fue contra Defensa y Justicia. Pero después encaminó victorias seguidas, buenos funcionamientos, algunos partidos malos, otros buenos. Normalmente el año de Neubel siempre fue así. También el año pasado siempre fueron partidos buenos y partidos malos. Pero fue encaminándose hasta la fecha 22. Fecha 23 con Independiente, 4-2. Ahí ya se veía venir... Era un aviso para Diego Sela. Fecha 24, el Clásico 3-1. Ya la cosa se veía mal. Y la fecha 25, el 1-0 ante Boca. Adonde había dejado un margen bueno de lo que no había hecho tanto en el Clásico. Pero se veía... Venía cayendo el equipo. ¿Qué hizo Diego Sela? Hizo algunos cambios. Modificó esquema. Y contra Olimpo fue mucho más vertiginoso de adelante, del medio para adelante. Pero el medio para atrás seguía teniendo dudas. En los últimos cuatro encuentros le hicieron 10 goles a Ñules. Igual el torneo de Ñuls es muy bueno. No, es un campañón tercero, 48 puntos. Y si le gana Unión queda de 51. Esos son los pros y los contras de tanto de las campañas de Central como de Ñules. Arrancaron... Uno arrancó bien, se quedó, pero volvió a enderezar. Y el otro arrancó mal, pero enderezó rápido.